1.24 de la tarde, bienvenidos a toda la información deportiva en 90 minutos. La siguiente información patrocinada por Café Aguilar Rojo. América viaja hoy a Bogotá para definir mañana ante Santa Fe el nuevo campeón de la Superliga 2021. Los dirigidos por el técnico Juan Carlos Osorio deberán remontar la serie que pierden 2 a 1 contra Independiente Santa Fe. El conjunto escarlata buscará sumar a su vitrina el primer título de la Superliga colombiana, mientras que los santafereños aspiran a ganar por cuarta ocasión la Superliga, que ya obtuvieron en los años 2013, 2015 y 2017, siendo el equipo que más veces la ha ganado en Colombia. La Superliga entrega un premio de 750 millones de pesos que antes de jugar la final, América y Santa Fe acordaron dividir. El juego de vuelta de la final de la Superliga colombiana será mañana miércoles a las 8 de la noche en el Estadio El Campín.